Manejo de la vacuna Sputnik V La vacuna Sputnik V se almacena a una temperatura no superior a menos 18 grados centígrados y su vida útil bajo estas condiciones es de tres meses desde su producción. La descongelación se lleva a cabo a temperatura ambiente y no tarda más de cinco minutos en descongelarse. Una vez descongelada se debe usar dentro de los primeros 120 minutos, es decir, dos horas. No puede volver a congelarse. No se puede almacenar a temperaturas de más 2 a más 8 grados centígrados. Recuerde que esta vacuna cuenta con dos frascos diferentes, uno de tapa azul para la primera dosis y otro de tapa roja para la segunda dosis. La vacuna Sputnik V